El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los Misterios Gloriosos. Me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas, por aquí quienes habla René Silva, certificado 33819 y con mucha alegría, pasión y entusiasmo vamos a meditar el Santo Rosario. La devoción que es sentarnos en las piernas de nuestra Madre, la Virgen María, comentarle todos los problemas, dificultades, situaciones que estamos pasando, igualmente en las piernas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos cuando teníamos 3, 4 años y nos sentábamos en las piernas de nuestros padres para colocarles las quejas de todo lo que creíamos nosotros que nos perturbaba. Este momento aproveche, pero hágalo con mucha devoción, con mucha fe. No es simplemente por hacerlo, no es salir del paso. Del paso lo que tenemos que salir son nosotros en cuanto a la actitud que debemos tomar ante las cosas de Dios. El respeto, la fe, la devoción. Iniciamos la devoción. Hoy son Misterios Gloriosos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrir gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Recordemos con tiempo que este 12 de diciembre celebramos un día importante, el Día de Nuestra Señora de Guadalupe. Coloquemos en manos de la Virgen de Guadalupe todas esas intenciones que tenemos, problemas personales, la salud, todas esas metas, proyectos que tengamos pendiente en este momento. 343-1662 para que nos acompañe en la meditación del Santo Rosario. Aprovecho mientras llega la primera llamada para colocar unos, para leer unos mensajes que nos llegan por acá. Pido por la paz de Venezuela, que el poder de... que para que todas las cosas de oscuridad y eso se apaguen, también para que el Espíritu Santo nos proteja. Pido por todas las familias de Venezuela que se reencuentren y que esta Navidad haya abundancia en cada mesa del hogar venezolano. Pido por la protección de mi familia y que nuestro Padre Celestial esté siempre con cada uno de nosotros en cualquiera de las instituciones, entidades del globo terráqueo. También por la unión de la familia Díaz Silva y por acá también dice por la salud espiritual y corporal de Danne de Carlos Rojas. Familia Medina Chacón, bendecida tarde. Buenas tardes, hermano o hermana. Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén, igual, hermana. Me va a acompañar en la meditación de los misterios gloriosos. El primer misterio que vamos a meditar, ¿de dónde nos llama? De Tucapelo, señora Lady. Ah, bueno, señora Lady, me va a acompañar. Gracias, desde Tucapé. Me va a acompañar en la meditación del primer misterio glorioso, la resurrección, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concedido. Oh, Jesús mío. Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más misericordias de tu divina misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Se la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe. Ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana, por acompañarnos en la meditación del primer. Igualmente. Muchas gracias. Dios la bendiga y la cuide. Igualmente. Amén. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y esperando 343-1662 para que nos acompañe otro hermano o hermana en la meditación del segundo misterio glorioso. Es Radio Natividad. Recuerde 343-1662. Para que meditemos el Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción. Coloquemos en manos de Cristo Jesús todos esos problemas, dificultades y por supuesto la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. La que intercede por nosotros en cualquiera de las situaciones que estemos pasando, de sanación, dificultades. Cuéntele, cuéntele en este momento a la Virgen María en qué necesita que interceda a ella para que nuestro Señor Jesucristo nos conceda su bendición y sanación. Estamos meditando los misterios gloriosos a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 343-1662. 343-1662. Y nos acompaña a meditar el Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción. En este mes que celebramos el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona universal. Y en la cual también le rendimos homenaje y le pedimos que interceda en cualquiera de las necesidades que estamos necesitando. Buenas noches, hermano o hermana. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con la señora María de aquí de Darío. Ah, señora María, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Señora María, me voy a acompañar en la meditación del segundo misterio glorioso, que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del invierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado, sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y adorado en el Santísimo Sacramento del altar. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. En la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santo Cristo de la Grita. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe. Ruega por nosotros. Muchas gracias, hermanas, por acompañarnos desde Tariva en la meditación del Segundo Misterio Glorioso. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 343-1662, para que junto a nosotros medite el Santo Rosario. Hoy corresponde a Misterios Gloriosos. Buenas noches, hermano o hermana. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Palo Gordo. ¿Cómo se llama, señora? María Josefina. Señora María Josefina, me va a acompañar en la meditación del tercer misterio glorioso. Sí, señor. Que es la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es Madre de gracia Madre de misericordia La vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Ave María Purísima Un pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las manos recitadas De tu divina misericordia Amén Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sea la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santo Cristo de la Grita Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Muchas gracias hermana Por acompañarnos en la meditación Bueno pues Dios la bendiga, la cuide Encantada de escucharlo y acompañarlo en esta Parte del Rosario Porque nos hace mucha falta estar unidos Si señora, así es Saludos a toda la comunidad de Palo Gordo Que Dios los bendiga, los cuide Palo Gordo, huigo en las horquillas Ah que bien Muchas gracias hermana Es Radio Natividad La emisora católica del Táchira Recuerde 343-1662 Y nos acompaña en la meditación del Santo Rosario Estamos meditando Los Misterios Gloriosos A través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM Buenas noches hermano o hermana Buenas noches ¿Con quién hablo? Ajá Con su nombre Le debe bajar volumen a la radio hermana Allá Ajá ¿De dónde nos llama? De aquí de la Concordia De la Concordia ¿Su nombre? Ignacia Mendoza La señora Ignacia Me va a acompañar en la meditación del cuarto misterio glorioso Que es la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego del infierno Y lleve al cielo a todas las almas Y lleve al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas Es infinita misericordia Amén Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Sea por siempre bendito y alabado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santo Cristo de la Grita Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Muchas gracias hermanas Por acompañarnos desde la concordia En la meditación Del cuarto misterio glorioso Es Radio Natividad La emisora católica del Táchira 343-1662 Un rosario meditado Con mucha fe Con mucha devoción En el cual le pedimos a nuestra madre La Virgen María Que interceda En cada una de esas necesidades Que nos ayude Que nos alivie A superar lo de esta pandemia Esos problemas Dificultades en el hogar En el trabajo En nuestra relación de pareja Que nos falta para la medicina Que nos falta para el alimento Y que nos falta para otras cosas 343-1662 Meditamos el quinto misterio glorioso Quinto misterio Quinto misterio glorioso Es la coronación De María Santísima Como reina y señora De todo lo creado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por él y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran Señor Ave María purísima Sin pecado original concebido Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego y del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas Es infinita misericordia Amén Bendito, alabado y adorado Sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María De la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santo Cristo de la Grita Ruega por nosotros Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Virgen purísima y castísima antes del parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima En el parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después del parto Hacennos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Ofrecemos la salve a nuestra Madre La Virgen María Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Y gozar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Muchas gracias Muchas gracias hermana Por acompañarnos en la meditación Del Santo Rosario Dios la bendiga La cuide Y la anime Así estamos llegando al final Del Santo Rosario Por la tarde de hoy Meditamos los misterios gloriosos Con mucha fe Con mucha devoción Ya viene dentro de poco La Santa Eucaristía Luego camino a Belén Para que no se separe De Radio Natividad Porque es la emisora católica Del Táchira Me acompañó En la parte técnica La señora Zayda Cárdenas Y por aquí Quienes habló René Silva Certificado 33.819 Contento Alegre Porque ya estamos en Navidad Hoy primero de diciembre Que nuestro Señor Jesucristo Que el niño Jesús Nazca en nuestros corazones Bendiciones para todos Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario